Hola Droid sin Control, hace unos días teníamos por aquí el primer Android de Motorola que por cierto nos gustó un montón, pero es que ahora tenemos algo muchísimo mejor que es el Motorola Milestone, también conocido como Droid El Motorola Milestone se ha convertido en muy pocos días en el Android más vendido de Estados Unidos incluso por encima del Hero y vosotros os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque para empezar es el primer Android que incluye la versión 2.0 que ya no sabemos si es la Donut, si es la bizcocho o si es la palmera de chocolate pero es que además de un solo vistazo podemos ver que por tamaño y prestaciones es posiblemente el rival más serio, serio, serio que tiene el iPhone Vemos que es bastante cuadradote, es muy muy sólido y relativamente ligero para lo que es 170 gramos Tiene una pantalla de 3,7 pulgadas con una resolución muy muy buena de 480 x 854 píxeles Aquí tenemos la camarita de fotos de 5 megapíxeles con flash de doble LED También graba vídeo en calidad DVD Por dentro tiene un procesador que está a la altura del iPhone o de la Pre y además cuenta con una ranura de tarjetas microSD de hasta 32 GB Y de conectividad lo más completito para ser un estupendo smartphone HDPA, Wi-Fi, Bluetooth, AGPS y brújula Y por supuesto lo más destacable, el teclado físico deslizante Han utilizado un teclado de membrana que es muy fino y muy amplio que no aporta prácticamente grosor al terminal pero que nos gusta un poquito menos que el del DEX Eso sí, cuando hay oscuridad el teclado se retroilumina Y pasamos al software Como os hemos dicho, el Motorola Milestone es el primero que integra Android 2.0 Esta versión incorpora unas novedades muy esperadas como por ejemplo el Google Navigator en versión beta, claro Este software lo que nos permite es recibir instrucciones paso a paso cada vez que queramos hacer una ruta ya sea en coche, ya sea andando, ya sea en transporte público Los mapas están súper actualizados y además va muy rápido Como accesorios tendrá dos bases una para el coche y otra multimedia Cuando coloquemos el Milestone en la base para el coche lo que hará será colocarse en modo automóvil con una interfaz propia Y si lo ponemos en la base multimedia se pondrá en modo despertador con la previsión del tiempo y todo Otra cosa nueva es la búsqueda por voz que puedes hacer directamente desde el buscador de Google Simplemente tienes que activarlo, decir lo que buscas y va él y te lo encuentra Vamos a hacer la prueba La, la, la YouTube Y... Toma, lo he encontrado Pero este milagro no solo es posible buscando en Google sino también en lo que tú tengas metido en tu terminal Vamos a hacer la prueba Castro Mil Toma ya Pues nos encuentra con varias búsquedas y también aquí a Juan Castro Mil con todos los datos del contacto Y el comando de voz también sirve para buscar determinados puntos cuando estás utilizando Google Maps Así que vamos a hacer una prueba Le damos a buscar y le decimos Gas Station Y nos indica todas las gasolineras que hay en el radio en el que estamos También puedes crear acceso directo por símbolos para funciones que utilices mucho El navegador web aprovecha perfectamente la gran pantalla Solo hace falta que hagamos doble clic con el dedo o directamente que lo hagamos estilo pinza Ya que la pantalla es multitáctil El gestor multimedia destila un aire muy iPod con su cover flow y tal Y además tiene unos altavoces externos de gran calidad que aprovecha perfectamente Así que vamos a comprobarlo Por supuesto puedes descargar miles de aplicaciones del Android Market como por ejemplo Facebook, Twitter o una que nos hemos encontrado muy divertida que se llama Robotic Guitarist Vamos a probarla Que esto es lo máximo que yo tocaré la guitarra en mi vida Ofrece un visor de YouTube de gran nitidez También puedes tener varias cuentas de Gmail o Exchange en el mismo terminal Y otra cosa que nos ha gustado es que puedes sincronizar con tu ordenador los contenidos que tengas en el móvil De autonomía no está nada mal En condiciones de uso normales con 3G y demás aguanta perfectamente durante una jornada Eso sí, sin pasarse muchísimo con el tema de los contenidos multimedia Pues voy a actualizar ahora mismo mi Facebook para decir que el Motorola Milestone todavía no se vende en España pero que tengo unas ganas de que llegue ya Así que ya sabéis, si queréis saber más sobre este teléfono o sobre cualquier otro que os apetezca no dejéis de visitarnos en clipset.net tu blog de estilo de vida digital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!